Colores, dame colores para pintar las cosas y que ninguno iguale los de tus ojos y los de tus carnes Y eres la pila que alimenta mi linterna que alumbra los caminos pa' que el amo nunca más se pierda Y eres la pila que alimenta mi linterna que alumbra los caminos pa' que el amo nunca más se pierda Comprende, tenemos que comprender que hoy, mañana será el third day Y el querer, y el querer, y el querer como la higuera que cuando quiere me da higo y cuando quiere a mi me da beba Y el querer, y el querer como la higuera que cuando quiere me da higo y cuando quiere a mi me da beba No te vayas, no me dejes solo, que yo me siento perdido y por la noche no duermo buscando yo tu cariño Comprende, tenemos que comprender que hoy, mañana será el third day Colores, dame colores para pintar las cosas y que ninguno iguale los de tus sueños de tus carnes Y eres la pila que alimenta mi linterna que alumbra los caminos pa' que el amo nunca más se pierda Y eres la pila que alimenta mi linterna que alumbra los caminos pa' que el amo nunca más se pierda Y eres la pila que alimenta mi linterna y necesito Mm